Señoras, señores, estamos en línea, estamos online, lunes de famosos, chicas, vean nada más a quién tenemos el día de hoy, esto es para ustedes el queridísimo Juan Soler. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Maru, ¿cómo te va, Leo? ¿Cómo están? Desde aquí, de Ciudad de México, saludándonos. Desde la Ciudad de México, para el mundo. Mi querido Olito, ¿cómo estás? Muy contento y bueno, agradecido con Juan, que aceptó la invitación a este programa de los sobrevivientes. La verdad, muchas gracias, Juan. Juan, después de un día de actividad intensa, y que usted diga, va, órale, me aviento la entrevista. Hombre, gracias. Hombre, gracias por la invitación a ustedes. Eso, eso es ser profesional. Muchas gracias, mi Juan. Oigan, Juan Soler, todo mundo lo conoce, pero de todos modos, él es originario de San Miguel Tucumán, allá en Argentina. Y vamos a practicar con él cosas interesantes, porque, mi querido Juan, ¿cuándo decides venirte a México? Sé que tú eras deportista, te gustaba el rugby, pero de repente, del rugby te vas a esta onda del modelaje, del modelaje, pues solamente te jalan en la televisión allá en Argentina, haces una serie que se llama Montaña Rusa, pero de ahí decides venirte a México. Yo sé que México, porque bueno, aquí es el trampolín de las televisoras más grandes de América Latina, pero ¿por qué no primero Colombia? ¿Por qué no como algo intermedio? Bueno, buena pregunta. Fíjate que un poquito cronológicamente, el proyecto que hice en Argentina, este Montaña Rusa, yo ya vivía aquí en México y me llevaron para hacer Montaña Rusa. Esto fue en el año 94, yo llegué en el 91 a México. Yo hice otras cositas antes en Argentina, como atreverse, como cosas juzgadas, hice teatro, esas cosas. Y en el 94 me llevaron para hacer esta actuación en Montaña Rusa, que fue un chingadaso allá en Argentina. Fue una serie muy bien vista, muy vista. Y mi personaje pegó muy bien, era un villano en ese momento. Federico Grunwald se llamaba el personaje. Y decido, pasando ya a la pregunta en concreto, ¿por qué decido venirme a México? Simplemente porque yo creo que cuando tienes un sueño, tienes que soñar en grande. Cuando tienes una ambición, tu ambición tiene que ser tirarle al pico más alto. Entonces, la televisora más grande del mundo en habla hispana está aquí en México, se llama Televisa. Y más en el 91. El 91 era una cosa fuera de lo común, fuera de esta tierra la Televisa. Era no solamente la televisora más grande del mundo en habla hispana, sino que la casa productora más grande del mundo en cualquier idioma. Entonces, era una cosa que yo decía, hijo, si me dicen que sirvo o que no sirvo para esto, que me lo diga el más grande. Vamos para allá. Y así la hice. Me compré un pasaje. Yo no conocía a nadie aquí en México. Tenía una amiga, Fernanda, que me echó medio la mano, me dejó parar en su casa un par de semanas, luego ya busqué mi lugar. Y fui a tocar la puerta a Televisa. Llegué a tocarle la puerta. Me atendió en ese momento en la puerta 1 de Televisa. Y ya me... De ahí la historia está larga, pero llega hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha de hoy. Oye, Juan, ¿llegaste con 350 dólares? ¿350 dólares? Tampoco me baje el canto. Fue esto con un padre. Eso bien valen, ¿eh? 360 dólares. 360 dólares. Sin conocer a nadie. La verdad es que esos son pantalones, ¿eh? Te admiro. No, fíjate que esos ni siquiera son pantalones. Son ganas de hacer las cosas. Cuando tú tienes ganas de hacer las cosas, 10 dólares es una fortuna. Porque lo demás es... Tú sabes, las ganas, es la iniciativa de uno. Es quiero llegar, voy a llegar, me voy a romper mi madre hasta llegar a... Hijo, perdón que diga de... No, no está bien. Ah, está perfecto. Está muy bien, ¿eh? Tú tranquilo. No, tranquilo. Estuve nervioso. Sí, yo nervioso. Estuve tranquilo, yo nervioso. Fíjate que llegué con esos 360 dólares, pero llegué con la conciencia y llegué con la decisión de hacerme un nombre, hacerme una carrera y hacer de esto mi forma de vida. Entonces, llegaba muy decidido. Yo vine muy, muy, muy decidido realmente. Vine con toda la humildad del mundo. Vine a trabajar de lo que sea. Trabajé de lo que sea. Trabajé hasta de Barman también aquí en México. Trabajé en Monterrey. Cuando inauguraron NIT de Barra, estoy hablando de 1994, 1993. Trabajé de Barman también en El Chita, allá en Acapulco. Entonces, me rebusqué, me rebusqué la vida mientras estudiaba. Me preparaba también para poder tener mi primera oportunidad en televisión. Entonces, las cosas, bueno, ahí fue fluyendo y la historia llega hasta ahora. Padrísimo. Oye, Juan, te queremos preguntar de las novelas, porque sé que todas las novelas son importantes para ti, pero en específico, a ver si estoy bien, tú dime. Hay tres novelas importantes en tu vida. Una de ellas es Cañaveral de Pasiones, que bueno, esta fue la que te catapultó. Tal cual. Una predicción internacional, pues, ¿no? Porque salió de México y se fue a otras partes del mundo. Así es. Luego tuviste Cuando me enamoro, que conoces ahí a Silvia Navarro y que también hiciste muy buena química con ella. Y pues, bueno, una novela que también fue un trancazo. Pero quiero llegar ahorita, has hecho muchas novelas, 20 y tantas. Pero quiero llegar a La Fea Más Bella, porque cuando estás haciendo esa novela, viene la muerte de tu papá. Así es, sí. O algo, pues, me he hecho un trancazo, ¿no? Porque tú estás en México y Argentina, pues, no está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Cómo lo hiciste ahí grabando y luego ir a atender a tu papá? Fíjate que, bueno, pasaron dos cosas mientras yo grababa La Fea Más Bella, porque fue el fallecimiento de papá, que fue en diciembre, y el nacimiento de Azul, que fue en febrero. Yo seguía grabando todavía La Fea Más Bella. La muerte de papá es uno de los eventos, el evento más doloroso que he tenido en mi vida, no tiene un evento más doloroso que ese. Es un evento del que no me recupero realmente, es un evento que el estar aquí y no haber estado cerca de él me pesó muchísimo. Y no sé si la palabra o la postura es que todavía no me lo perdono, pero sí es algo que no puedo resolver. Hice todos los intentos posibles, pero me está resultando muy complicado resolverlo. Entonces, sí es algo pesado, es una pesadencia, digamos. Y por otro lado, pues una alegría, de las alegrías más grandes de mi vida, que es el nacimiento de mi hija Azul, ¿no? Entonces, en lo concreto, sobre mi papá, estábamos grabando y un 16 de diciembre me llama, le hicimos una llamada telefónica en casa, era una de la mañana de aquí, no, eran las tres de la mañana de aquí, una de la mañana de Argentina. Y me llaman y me llama mi madre, diciendo que papá había sufrido un accidente doméstico. Él se levantó de un sillón, tuvo un desvanecimiento, no tuve de dónde asirse, y cayó, impactó con la nuca en el piso. Entonces, se partió la base del cráneo, se le produjo un hematoma enorme en toda la base del cerebro. Todo esto, bueno, de bien en un infarto al cerebelo, donde se desconectó todo. Eso no lo supieron hasta siete días después que se reabsorbió este coágulo, y pudieron ya hacer las imágenes pertinentes. Entonces, bueno, papá tenía muerte cerebral. Eso es el diagnóstico ya final. Y ese diagnóstico me lo dieron justo el día que yo llegué. Es que me lo dieron a mí, de hecho. Yo, cuando fue el accidente este, me llamaba mamá, le digo, voy para allá. Me dice, no, está pasando todo esto que te acabo de explicar. Dale chance que los médicos tengan un diagnóstico. Él está en terapia intensiva, él está intubado, él está con todos los cuidados. Nadie puede verlo. Entonces, es una locura que te largues ahora. Pero sí, trata de ir armando un viajecito para venir a verlo. Entonces, hablé con Rocio Campo, una productora increíble, la verdad. Y yo tenía dos grandes compañeros y muchos mejores amigos, que eran Jaime Camil y mi querida Angélica Vale. Entonces, ellos me echaron la mano y grabamos, 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 grabamos durante casi seis días, cinco, diez y medio. Porque esa noche salía el avión para Argentina. Entonces, yo grabé hasta las cuatro o cinco de la tarde y me fui directo al aeropuerto para tomar el vuelo y volar toda la noche, llegar a Buenos Aires y de Buenos Aires volar a Tucumán y llegar en la tarde a Tucumán. Entonces, llegué y me dieron la noticia de que papá tenía muerte cerebral. Entonces, todavía sin despabilarme del avión y nada de esto, pues, tomar la decisión de saber qué es lo que seguía, qué seguía hacia adelante. Y la decisión que se tomó fue desconectarlo, que no tenga asistencia mecánica, que viva lo que tenga que vivir, pero sin asistencia mecánica. No, que es lo que yo hablaba, hablamos fue una charla muy profunda con la familia, que esa ya era, eso era un cuerpo, nada más que papá ya no estaba, ahí no estaba papá. Entonces, fue una decisión de mucho amor, de mucho, mucho amor, porque muchas veces el amor egoísta te lleva a que mantengas ahí la imagen por decir, que decida quien tenga que decidir. Y no, acá tiene que decidir el amor de una familia. Y si, pues, había que esperar a que su cuerpo envejezca y que los órganos fallen, pero una cosa ahí tirada en la cama que ya no era mi padre, no, no, me pareció un acto de amor muy grande por parte de mi familia. Por supuesto, un acto de amor extraordinario. Y aparte, tu papá, pues, tuvo mucho, mucho que ver contigo en la formación, ¿no, mi querido Juan? Porque yo escuchaba una entrevista tuya hace poquito que platicaba que tu papá estaba contigo presente en todos los eventos deportivos. Es que tú eres un hombre deportista y jugaste mucho, hiciste mucho deporte, bueno, sí que ha sido deporte, pero hiciste mucho deporte antes de dedicarte a la actuación. Esa parte, esa parte es la que llevas en el corazón con tu papá. Es la forma que tenía él de decir, te amo, hijo. Es la forma de decir, estoy ahí incondicionalmente. Él era un hombre que vivió la guerra civil española. Entonces, él era un hombre que no tuvo infancia prácticamente. Su infancia y su juventud se vio sesgado, se vio arrebatada por una guerra estúpida, una guerra sin sentido, que es donde el franquismo, bueno, no voy a hablar de política en esta entrevista, pero entonces, él veía en sus hijos la infancia que él no tuvo, la juventud que él no tuvo. Entonces, sí, era la forma de decir, los amo, hijo. Mi hermana, que era una gran deportista también, mi hermano. No, él siempre estaba con nosotros, siempre, siempre. Tú volteabas y él, no sé, por arte de magia, ya aparecía, ¿no? Ahí estaba, viajaba, iba a otra ciudad y él ahí estaba. Entonces, él fue la forma más hermosa y más generosa de decir, te amo, porque él no te daba un abrazo y te decía, te amo y largues a la cancha. Él ahí estaba, él ahí estaba. Y tú terminabas, yo terminaba el partido y pasaba a darle un beso y él era un hombre muy osco, muy, muy, muy... Entonces, no, no me abrazaba, me palmeaba el hombro. Ajá, sí. Yo lo besaba y lo abrazaba. Entonces, él me palmeaba el hombro. Pero, pero, claro, y con el tiempo entendí que la manifestación de amor más grande que puedes tener hacia cualquier persona es regalarle tu tiempo, porque en realidad le estás dando vida, ¿no? Que eso no regresa. El dinero vas, trabajas, lo recuperas. El tiempo vas, lo inviertes y sigues de largo, ¿no? Claro, sí, sí, ese no lo recuperas. Exacto. No hay marcha atrás. No hay cómo. Oye, Juan, 2019 fue un año extraordinario para ti. Hiciste película, hiciste novela, hiciste serie, pero 2020 llevas dos novelas. Está yendo muy bien, ¿no? 2020 viene muy bien. Viene muy bien, este... Fíjate que esta novela está en la del Gringo Vendepapas. Esta es una novela en la que estoy muy agradecido con esta novela. Es una novela que empezó en medio de la pandemia. Fue el primer proyecto audiovisual, por decirlo de alguna forma, que arrancó en cualquier disciplina. En videos, videohomes, series, películas, novelas, hacer lo que quieras, es el primer proyecto. Entonces es como muy emblemático. Y ser parte de esa punta de lanza que empieza a marcar una nueva normalidad, una nueva forma de llevar adelante el mundo del espectáculo, el mundo de la generación de espectáculo audiovisual, la verdad que sí se vuelve importante. Y es... Se mutió. Es que se mutió. Se mutió el... Está silenciado, Juan. No, igual se puede... El teléfono, mi querido Juan, se mutió. No sé si puedas ahí desmutearlo, por favor. Estás en mute, tu teléfono. No, tu computadora. No, tu computadora está en mute. Yo no sé si lo puedo desmutear de aquí. A ver, déjame ver. ¿Cuándo le entró un mensaje? Ahí está. Ahí estás. Ahora sí. Ahí estás, mi hermano. Te quedaste haciéndonos así y... Ah, ok. Se las estaba mentando. Qué bueno que no me hiciste. ¡Oh! No, no te alcanzamos a escuchar. Fue un poquito nada más lo que se cortó ahí. Estábamos hablando del 2020, que fue muy bueno. Y yo quería llegar ahorita, aprovechando que ya llegó Leo, porque él también te tiene varias preguntas. Hablando de otras cosas, Juan, ¿tienes una fábrica de puros puros puros? Así es. Sí, 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 sí. En Nicaragua, en Estelí, que está muy mal ahora. Yo no creo que salgamos, no creo que pasemos la crisis, realmente. Pero soy una de las tantas víctimas de esta crisis en ese rubro. Está prohibido fumar en todos lados. Nadie compra un puro. Llevamos ahí siete meses con la fábrica parada, pagando los sueldos. Entonces, sí, sí, sí. No le veo, no... Lo voy a hablar con la mayor livianda posible, porque tampoco es una tragedia. Hay gente que pasó peores tragedias. Sí, es una tragedia para mis empleados que se quedan sin su trabajo. Pero me parece muy, muy difícil que podamos seguir adelante, porque arrancar de nuevo todo esto... Estamos viendo la proyección financiera. No sabemos si va a ser el negocio arrancar de nuevo o mejor dejar que caiga, vender el stock y tomar otro rumbo. Porque la verdad que está complicado. No tenemos mercado en Estados Unidos, mercado en Europa, mercado acá en México. Y la verdad que hay un stock enorme, más allá de todo lo que van a ser las mermas. Es un rubro complicado y al ser una tienda boutique, una fábrica boutique, sí nos pegó durísimo, la verdad. ¿Cuándo han intentado hacer ventas online? Se hacen, se hacen ventas online, pero hoy está... Mira, la legislación mexicana, no lo puedo decir, pero se puede hacer de una forma que no es la óptima. Son como ventitas, son como ventitas, como el kiosquito que te mantiene quizás el sueldo del operador nada más. No es representativo para el negocio de la envergadura que nosotros necesitamos. No está permitido vender abiertamente. Claro, claro. Qué lástima. ¿Y cómo sacar esa merma que se tiene? Se hacen lotes y esos lotes son comprados por diferentes distribuidores y de esa forma, básicamente. Perfecto. Bueno, qué mala onda, qué mala onda que te pegó, qué mala onda que te pegó esta temporada del 2020, que no es el único que hay muchos a quienes les pegó bastante. Empresas que dices, no, no van a caer y de repente... No, no, porque hay empresas que son de una... Tienen un gran diferencial entre la venta y la producción. Entonces, ese porcentaje te permite a ti un ahorro extraordinario. Estos son productos que básicamente se trabaja más que nada por el gusto. Más que nada por el gusto. Se deja una buena ganancia y todo esto, pero no es de gran envergadura. No te permite a ti tener ahorro de tres años para mantener la operatividad. Entonces, si se complica y seis meses pagando sueldo, manteniendo toda la estructura, sin que entre un solo centavo y con la progresión de que de aquí a un año no vas a recuperar todavía el estándar de ingreso que uno necesita para sostener la operación, la verdad que se vuelve insostenible. Se vuelve insostenible. Las pérdidas más la inversión que hay que hacer ahora para arrancarla de nuevo. Dices, hijo, tengo que trabajar cinco años para recuperar lo que tendría que haber recuperado. Entonces, la verdad que estamos en eso. No se decidió todavía, pero lo más probable es que me quedo con un montón de puros ahí para fumar luego. Nos invitas, mi Juan. Nos invitas. Ahí les invito unos cuantos puros. Sí, sí, sí. Por favor. Bastante buen tabaco se da Nicaragua. Vamos a la planta de toros a fumar un puro. No sé si estás a favor de la tauromaquia, mi querido Juan Soler. Mira, no soy taurino por nacimiento, no soy taurino, pero tampoco soy anti-taurino. Fui a un par de corridas en mi vida, pero sí, no soy un aficionado. Pero no estoy en contra ni de eso ni de nada, la verdad. Qué bueno, qué bueno que eres una persona, pues que finalmente, de mente abierta, por decirlo así, ¿no? De algún modo, todo lo que has hecho, esta carrera artística que tú tienes, de ya muchos años, ¿no? Tantas novelas, estás viendo todo, participado, novelas sobre el teatro, programas de radio, televisión. Dije, no, hombre, no, 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 bueno, tienes historial, tienes historial, pero la verdad es que... Soy un tipo afortunado, por decirlo de alguna forma. Soy un tipo muy afortunado. Es un tipo muy amable y que eso también es muy válido, ¿sabes? Es algo muy padre porque no todos los tipos, aparte, que son afortunados son amables. Y mira, ahorita en el tiempo que hemos estado ahí, este, platicando y demás, a mí me cayó como extraño, o sea, bueno, no extraño, pero casi nadie practica el rugby. Entonces dije, le voy a preguntar por qué el rugby y no el fútbol, ¿no? ¿Por qué no el fútbol americano? ¿Por qué no el fútbol sóccer? ¿Por qué no el béisbol o el básquetbol? Y más siendo argentino, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y además el rugby es... Bueno, argentino y mexicano. Por los dos lados te llega el fútbol. Exacto. Entonces, el rugby es un deporte de contacto, de rudeza, de... O sea, yo no le entiendo muy bien, ¿eh? No le entiendo muy bien al rugby. Me gustaría ver un partido continuo para que me explique, eso fue falta. Y ese golpe, no, eso no es falta. O sea, ¿cómo? Ese sí vale, ese golpe sí vale. Exactamente. Fíjate que el rugby, en la ciudad donde yo nací, que es Tucumán, San Miguel de Tucumán, es una ciudad donde el rugby es mucho más importante que cualquier otro deporte. Mucho más allá del fútbol. Mucho más importante que el fútbol. Es un... Aparte, es un equipo emblemático. Yo tuve la fortuna, desde la año 1985, integrar el esquema competitivo del deporte es de esta manera. Tú empiezas en tus clubes. En los clubes hay infantiles, juveniles, juniors y selecciones mayores. Y luego el equipo de mayores, de las ligas mayores, como se dice en fútbol americano. Dentro de cada ciudad, cada provincia, tienen un equipo que es una selección de jugadores, de los mejores jugadores de todos los clubes de esa ciudad. Entonces se forma el seleccionado de la provincia, que sería el seleccionado tucumano en este caso. Después hay otro seleccionado, que se llama seleccionado de provincias argentinas, que son todos los mejores jugadores de todas las provincias, menos de la provincia central, que es Buenos Aires. Entonces, provincias argentinas tienen su propio campeonato y luego enfrentaban a Buenos Aires, generalmente en partidos amistosos. Pero esta selección de provincias argentinas también jugaba con diferentes seleccionados que venían de diferentes países del mundo. Y luego ya tienen la posibilidad de acceder al seleccionado argentino, que es el seleccionado nacional, que se llama Los Pumas, que es el que nuclea a los mejores jugadores de todas las provincias de toda la Argentina. Entonces, yo tuve la fortuna de integrar el seleccionado tucumano, el de mi ciudad, en juveniles, en juniors y en ligas mayores. Y en el año 1985 yo participé en el seleccionado tucumano de ligas mayores, que ganó por primera vez en la historia del rugby de Argentina el campeonato nacional. Entonces, te digo la fortuna porque tener la edad que yo tenía en ese momento, ser el jefe de defensa del equipo y ganar por primera vez el campeonato argentino fue una cosa soñada. Es algo que lo llevo en el corazón, lo llevo en mi mente también, porque además de ser un deporte rudo, básicamente es un deporte de formación, de formación ética, de formación moral, de formación solidaria, de formación que te da una tremenda conciencia de que todos, todos necesitamos la ayuda de alguien, todos. Trabajar en equipo, ¿no? Es un trabajo de equipo. Entonces, el que toca a un jugador los toca a todos. Cuando se pierde un partido, lo perdemos todos y cuando se gana un partido, lo ganamos todos. Entonces, esa es mi conciencia. Yo estoy formado así, juego desde los nueve años al rugby. Entonces, me formó en muchas áreas que es muy importante para obtener un ingreso rápido a cualquier estrato de la sociedad porque vienes con los valores fundamentales muy arraigados. ¿No hubieras cambiado, Juan? ¿No hubieras cambiado el mundo del deporte por la actuación? Lo cambié, de hecho. Después que yo jugué tres años en el seleccionado argentino. Quise preguntar que si no te arrepientes y en algún momento dado, seguramente hubieras destacado igual en el mundo del deporte. Fíjate que después del seleccionado argentino ya no hay qué más hacer. Ya no hay más que acceder. Ya es permanecer. Ya es trascender, quizás ya como empezar a buscar otras marcas nuevas, como por ejemplo, no sé, ser el fullback que más años jugó en el equipo de ligas mayores de su ciudad. Ser invitado a jugar a otro. Porque yo fui invitado para jugar un 7-Aside internacional en Nueva Zelanda con el equipo de Oakland University. Entonces jugué para otro equipo invitado por mi desempeño luego en el seleccionado argentino. Ellos me invitaron a participar y a jugar con ellos en un equipo que se llama 7-Aside, que son siete jugadores de un lado y siete jugadores del otro. Entonces también eso fue muy importante para mi carrera. Pero yo digo, bueno, después de esto, ¿ya qué sigue? Me di todos los gustos. Y en el medio, cuando yo estaba en el medio de todo esto, sufrí un accidente muy aparatoso. Y ese día dije, tengo que cambiar mi vida radicalmente porque casi me mato y no hice nada de mi vida. Bueno, yo estaba terminando la carrera de administración de empresas, estaba jugando en la selección argentina de rugby. O sea, sí tenía una vida muy activa, pero mi sentido era que eso había hecho mi vida. Estudiar, trabajar y jugar rugby. Oye, te rompiste un dedo, ¿no? El dedo pulgar. Varios, sí, pero el pulgar es el dedo, ¿te ves? No, mira, nada más, sí. Sí, claro. Es que en ese deporte... ¿Ese no lo puede mover? No, sí lo puedo mover, sí lo puedo mover, pero... Pero lo tiene flojo. Está agarrado por el músculo y por el tendón este. Todo lo demás está roto. Todo lo demás está roto. Hombre. Sí. Es que ya un poco más grande, ya dentro de unos meses, ya me va a costar mucho hacer fuerza con este, pero... ¿Qué fue lo que fue a la izquierda, Juan? La mano izquierda, sí. Qué bueno que fue a la izquierda. Qué bueno que fue a la izquierda. ¿Eres diestro? Sí. Yo soy diestro, sí. Ah, bueno, con razón. Estuvo bien, estuvo bien. Aunque, pues, debió ser dolorosísimo, ¿no? En el momento no me di cuenta, porque, claro, cuando fui a taquear, yo llevé una... No sé con quién me enganché, creo que con el pantalón del otro jugador. Entonces el dedo se me fue para atrás. Yo cuando me enví la mano, tenía el dedo totalmente dado vuelta. O sea, y yo a lo que atiné fue agarrar el dedo y enderezarlo. O sea, fue una dislocación, ¿no? Fue una dislocación. Sí, 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 se salió. Son dolorosísimas, ¿eh? Son dolorosísimas. En ese momento, la verdad, que no te duele nada. No te duele nada. No somos como... No por el juego. No somos como Neymar, que lo soplas y tienes esta idea. Acá te abren el ojo, te pones una punta y sigue jugando. Claro, claro, claro. Te acomodas el dedo. Yo me acomodé el dedo, me puse cinta alrededor de la mano y jugué así. Y ya jugué así toda mi vida luego. Ya toda mi vida jugué así. Me vendaba el dedo este y me vendaba estos dos porque este, si se alcanza a ver, este, este dedo, ¿ves? Este, se voló la falange, el primer falange y quedó colgado de la piel nada más. Entonces, adentro estaba lleno de tierra y pasto. Entonces, me tiraron agua, me sacaron el pasto, me pusieron una venda, lo vendamos y seguí jugando. Oye, también qué bueno que fue el finger, pero de la izquierda. También, también. La izquierda le pasó todo. Esta, la mano de la caricia. Entonces, esta mano, nada, nada, nada. Exactamente. Oye, pues entonces, siempre agarrabas a tu contingente o lo plaqueabas con la mano izquierda. Entonces, era la que ponías siempre enfrente, ¿no? Es la que tienes más fuerza. No, 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 no. Cuando vas a taclear, tú tienes una mano que es timón y un hombro que es el fuerte y que es el que manda el golpe. Ese es mi hombro derecho. Ah, ok. Si lo van a ver, ves que yo tengo acá, tengo una levantada acá. No, 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 no. ¿Ves eso? No, hombre. ¿Ves? Eso se llama acromio clavicular. Eso es por, escúchame, por tanta cantidad de golpe, 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 golpe. Se va rompiendo la bolsa de líquido senovial y se hace un callo y ese callo ya de por vida. Es una, es una, es, debe tener como tres centímetros, una pulgada. Una pulgada de levantado. Eso sería cuestión de abrir nada más, me lo lijan y lo cierran de nuevo, pero, pero ¿cómo cuento la historia? ¿A quién se la cuento? Ah, sí, claro, claro, por supuesto. Las cicatrices en el cuerpo es, 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 es este, es el libro abierto de la historia, de, 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 de una buena historia, digamos. Sí, no, no. Mira, yo el otro día me corté rasurándome. Ah, no, no es cierto. Ah, sí. No, no sabes la cantada que me di pensándome. No, no, me pegué en la esquinita en el dedo chiquito del pie. No, no sabes del dolor. No, la verdad es que hay muchas cosas, me quedo, Juan. No, pues, imagínate, me imagino que ahorita con todo esto que nos estás platicando, pues, eres un hombre constante y que eres decidido y, aparte de todo, siempre has tenido como, o mejor dicho, la pregunta sería, ¿cuál es la base para seguir adelante en tu vida? Apasionarte, apasionarte con las cosas, apasionarte y comprometerte y llevar el compromiso más allá del, de, mira, en el deporte de alto rendimiento, en el deporte, cuando quieres llegar lejos, esto lo van a saber muchos que estén escuchando ahora que practiquen deporte, siempre es uno después del imposible, siempre. Si te piden hacer 10 lagartijas y ves que en el, que llegas al 10 hecho pedazos, haz 11. Si tienes que correr 10 kilómetros, corre 11. Siempre es uno después del imposible. Ya cuando, cuando, cuando el tipo de entrenamiento al que yo me sometí siempre fue, cuando ya estés muerto, puta, échale, 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 échale media, media carrera más todavía. Entonces, este, yo creo que es eso, es constancia, y también ser, ser disciplinado, es ser moral, ser ético, es ser apasionado, tener pasión por lo que haces. Yo soy muy apasionado por lo que hago. A mí se me mete algo en la cabeza y es, es cuchillito de palo, ¿no? Cuchillito de palo. Quizás no corta a la primera, pero de que corta, corta. Ah, sí, claro, exactamente. ¿Mi querido Marito? Ah, no, no te escuchamos, mi querido Marito. A ver, ¿nos puedes hablar, por favor? Marito, se te fue ahí el audio. Se te fue ahí un poquito. Bueno, ahorita en lo que Mario, ahorita va a recuperar el audio. Le hablemos con seña. Hay que hablarle como, sí, como en las... Oye, yo iba a aplicar eso más o menos como en las mañaneras acá de... Pero bueno. Pero nada más que es más lento, es como Tai Chi eso, pero bueno. Oye, no, pues la verdad es que siempre, siempre ha sido como esa parte de destacar de ti. O bueno, ahorita lo que ya está, siento que te conozco desde hace muchos años, mi querido Juan, con todo lo que nos estás platicando. Y mira, qué padre, la verdad, esto que nos estás platicando te recuerda a tu infancia, tu adolescencia, tu juventud. Ahí te escuchamos, ahí te empezamos a escuchar, Marito. Ahí vas, ahí vas. Ahí vas, Marito. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Échale, échale ganas. Sigue intentando, vamos, tú puedes, tú puedes. Bueno, bueno, probando audio 321. Ahí está. Ahora sí. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí vas. Súbele, Marito. Push the red button. Push the red button. Pues está todo lo alto, eh. Ahí está. Ahí estoy, ¿no? Ahora sí. Ya, listo. Creo que ahí estoy. Muy bien. Estas cosas cuando se hacen en vivo siempre pasan estas cosas. No se preocupen. Sí, últimamente. Ahí lo vayan solucionando sobre la marcha. Sí, sí, sí. Oye, nada más quería agregar a lo que tú decías, Juan, de eso del último esfuerzo, que es lo que hace que una persona sea excelente, que quiere decir excederse. Excederse, como tú decías. Si eres, me excedo, hago la onceava. Me excedo, corro el kilómetro número 12. Y eso es precisamente que hace que la gente excelente se exceda y tenga éxito. ¿Estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. Creo que... Y el éxito, fíjate. Yo, la gente cree que el éxito, o mucha gente, no voy a generalizar, pero sí mucha gente, piensa que el éxito es, solo está basado en la fama, en el dinero y en el reconocimiento público. Y está muy lejos de eso. El éxito, el éxito es levantarte todas las mañanas, estar orgulloso de la vida que llevas, levantarte todas las mañanas, tener un sueño que cumplir, levantarte todas las mañanas y saber que estás trabajando por algo que realmente amas hacer. El éxito es acostarte por la noche, dormir tranquilo, poder considerar el sueño con la seguridad de que lo diste todo ese día. Y mañana empieza otro día nuevo. O sea, no porque diste todo hoy, mañana lo tienes gratis. No. Y al otro día empieza una nueva carrera contra el fracaso personal. Y eso es lo que te lleva al éxito. El éxito es personal, el éxito no es llegar primero, el éxito es llegar, señora. El éxito es llegar, siempre es llegar. Entonces, no todas las cosas que uno emprende, no todas las cosas que yo emprendí, me fueron bien. A veces terminan terribles. He tenido muchos nos en muchas audiciones que fui a hacer para quedarme con un personaje. Tuve muchos nos también en muchos trabajos. Me fue muy mal en muchos negocios. Entonces, la vida es, si tienes tres éxitos, es porque seguramente hiciste 100 emprendimientos. Así es la profesión. Así es la profesión. La gente que cree que empieza un día esto y cree que a fin de año ya va a ser rico, famoso, guapo, alto, caga bombones, eso no existe. Claro, bien dicho. Exactamente. Oye, y hablando de eso de hacer del baño bombones, mi querido Juan, que te están viendo, ¿cómo te gustan las mujeres? Inteligentes, me gustan las mujeres con un gran sentido del humor, me gustan las mujeres, me gustan las mujeres que escuchan, me gustan las mujeres capaces de sacrificar el presente para poder sacrificar un gran futuro. Entonces, porque yo soy un hombre dispuesto a eso. Sacrificar en el buen sentido. Sacrificar es dedicarte en cuerpo y alma a esa persona. Eso es sacrificar el presente, porque le estás entregando día con día todo tu tiempo, toda tu atención, todo el respeto, todo lo que hay que tener para seducir a una mujer de adebera. Si una mujer de adebera, sacrificaría lo mismo por mí. Entonces, ese tipo de mujer me gusta. Y de ahí, si es vidurita, casada o soltera, para mí todas son peras en el árbol del amor, así dice. Ándale, muy bien, muy bien. Oye, hoy en la mañana estabas platicando, Maro y un servidor, del amor a primera vista. ¿Tú crees en el amor a primera vista? Sí, 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 creo en el amor a primera vista, sí. Sí, sí, creo en el amor a primera vista. Sí, mi primera novia me enamoré así, yo la vi por primera vez y durante seis años la perseguí para que sea mi novia. Entonces, este, y viví enamorado de ella. Muy bien. ¿Durante seis años? Seis años. Seis años. No manches. Eso es por esa herencia. Ahora se sigue en una semana y ya. Por eso llego, por eso llego, porque insisto. Claro. Sí, ya me di cuenta, eres constante, sí, sí, sí. Oye, mi querido Juan, te voy a hacer una serie de preguntas. Son tres y tres, rápido. Me encanta, sí. Rápidamente, si fueses un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Úsame, disfrútame y apóyame con suavidad. Eso. Ah, bueno, sí, muy bien. Y en forma, y en jingle, para que se escuche mejor. Ah, claro, claro. Mi canción de cintas. Fíjate, Juan, ¿qué es lo que más te gusta y no te gusta de ti? Fíjate que generalmente, generalmente las mayores virtudes de cualquier individuo son sus peores defectos. Entonces, creo que ser un hombre tan moral, tan ético y tan perseverante, también son mis peores defectos. Entonces, eso es lo que más me gusta de mí y también lo que menos me gusta de mí. Creo que tiene una equivalencia que es interesante estudiarla y es interesante ahondar sobre ella porque tus mayores virtudes se convierten en tus peores defectos. Entonces, hay que trabajar sobre eso y hay que aprender a mediar muchas veces. Muy bien. A ver, me quedo, Juan, si todas las mujeres y todos los hombres de este planeta fuesen copia exacta de Juan Soler, ¿cómo sería el mundo? Puta, sería aburridísimo, cabrón. Sería aburridísimo. Todo el tiempo en casa, ¿no? Sí, sería aburridísimo, ¿no? Creo que, creo que, no, no creo. Estoy convencido que para llevar una vida plena, para llevar una vida amplia, para llevar una vida divertida, tiene que haber, tenemos que ser todos diferentes. Tenemos que ser todos diferentes. Imagínate que todo el mundo pensase igual, todo el mundo y dices las mismas cosas. Todo el mundo se viene igual. Sería una cosa horrorosa. No, 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 no. No, puta, de pensarlo me espanta. Muy bien. Mi querido, Juan, ¿cuál es tu, qué es lo que más te gusta de tus fans? Lo que más me gusta de mis fans es, mira, las abuelitas siempre decían que Dios los hace y luego el viento los amontona. Entonces, creo que cuando uno proyecta, cuando uno proyecta lo que es, en realidad se vuelve como viento. Entonces, creo que llevo a mis fans dentro de lo que yo proyecto. Entonces, me encuentro con gente maravillosa, con unas fans que son increíbles. Tengo unas fans en Argentina que yo les llamo las RPs, que son, las adoro. Tengo otras en España que son la Furia Española, a quienes amo profundamente también. Mis fans de Brasil, las fans de Uruguay, un club de mano en Uruguay que también son lindísimas. En Chile, en Perú. En Perú son extraordinarios. No sabes, en Perú son apasionadísimas. En Serbia, en Israel. Entonces, son unas demostraciones de amor y básicamente de respeto. Yo trato de ser muy respetuoso con... Bueno, soy muy respetuoso, no trato porque soy una persona que trata de que la bandera es respetar a las mujeres. Entonces, soy muy respetuoso con mis fans y me encuentro con unas fans que son realmente increíbles. Increíble, un apoyo incondicional, nunca te dejan, te escriben cosas que son lindísimas, te escriben pensamientos muy profundos también y pensamientos también muy inspiradores. Entonces, creo que hacemos un gran equipo. Sin ellas, no tengo más motivación para trabajar porque puedo actuar acá en mi casa sin ningún problema. Yo me hago un pancho de la nada y puedo calmar mi cuota de interpretación. Pero si tú no tienes quien te siga, en quien depositar el arte de mostrar interpretaciones, la verdad que es una carrera que no tendrá sentido, ¿no? Claro, por supuesto. Me quiero, Juan, si pudieses viajar a cualquier parte, a cualquier época, ¿a dónde te gustaría ir? Me encantaría ir, teniéndole la edad que tengo ahora, me encantaría ir al año 1965, cuando mamá estaba embarazada, para conocer el pensamiento de papá. Eso me encantaría, me encantaría eso. Para verlo, mi papá interactuar con mi mamá, embarazada de mí, porque soy el primer hijo. Entonces, me encantaría. Es una deuda que me encantaría, no, no es una deuda, pero es una inspiración que me encantaría tener porque me imagino que fue un gran futuro papá y un tremendo esposo. Juan, tranquilo, Juan, tranquilo. Oye, no, no, adelante, aquí estamos, mira, para escuchar, es una de las cosas que también nos gusta bastante y para estar con la mente muy abierta, el corazón muy abierto, los brazos muy abiertos, mi hijo, Juan. Muchas gracias, así lo siento. Oye, durante toda tu vida, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido de ella, de tu vida? No hay nada que sea imposible, que el amor no existe, el amor se hace día con día, eso es muy importante, es muy, muy importante. A lo que me refiero, el amor es en el aire, pero el amor por sí solo no es suficiente. El amor es un día a día. Aprendí también sobre la lealtad, creo que la lealtad es algo que va innata en ciertos seres humanos y que es un valor, creo que es uno de los grandes valores que tiene que tener una persona, la lealtad. Cuando te fallan en la lealtad, eso es algo que, fíjate, lo único que no se perdona en el ejército, puede decir que... Ya se nos fue, Juan. Se fue, Juan. Se nos fue, Juan. Esto pasa cuando está uno en vivo, mi querido Lito. Sí, híjole. Cuando está uno entrando en temas, pues, profundos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y mira, te voy a decir algo. Esperemos que regrese. Esperemos que sí. Te voy a decir algo, Juan. Mira, lo que hemos escuchado de él, es una persona muy, muy, muy abierta, muy sincera, muy honesta, ¿no? Que nos abre su corazón. Y aparte de todo, vas de abrirnos su corazón. Es neta, ¿no? Te dice las cosas como son, ¿no? Y eso está padre. Ya ahora, creo que muy pocas personas tratan de no decir algunas cosas por quedar mal con su público, por quedar mal, porque yo siempre soy así, y porque me veo y tengo que cuidar una imagen, ¿no? Y él está siendo muy neta, y eso es algo que, pues, no, cualquier persona, ¿eh? La verdad. Ahí está ya de regreso. Ya está regresando, Juan. Ahorita, mientras, mientras regresa. Oye, y mientras se conecta, son muchísimas novelas las que ha hecho, Juan. Fueron muchísimas novelas, mi querido Lito, nada más que para no mencionar, nos llevamos a un programa. Aquí las tengo todas. Aquí las tengo, yo también algunas, ¿eh? Pero mira, yo, yo revisé desde el 2000 para acá, para que no fuera tanto. Pero la fea más bella, desde el 2006, perdón. Palabra de mujer, cuando me enamoro, que platicábamos con él, que, bueno, fue una de las novelas. Hola, hola. Ahí te escuchamos, Juan. Ahí te escuchamos, Juan. Perfecto. Ahí está. Ah, listo. Ya está. Ahí está, mi Juan. Ya dijimos, ya le hartamos a Juan. No, 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 de repente desaparecieron. Me veía yo solo en la pantalla. Ah, ok. Ah, ok. Bueno, pues ahí está, bueno. Nos quedamos justo en la pregunta de, de, nos quedamos justo en la pregunta de, de qué es lo que hayan aprendido en esta vida. Y es, te decía, de la lealtad. Ah, de sí. Y también aprendí que, y también aprendí que, que, que la disciplina, la perseverancia, la ética, la moral y todo. Estos son valores que ninguna persona debe de abandonar. Ninguna persona debe de abandonar. Ok. Oye, me creo, Juan, habría algo que pudieses cambiar de tu niñez, algo que dijeras, bueno, todo es perfecto porque yo tengo la firme convicción de que los sucesos que vivimos en la vida nos hacen las personas que somos el día de hoy. Y yo creo que no cambiarías esencialmente nada. Pero percibo ahí como que en tu niñez, algo que lo hubieras dicho a tu padre, algo que hubiera dicho esto lo hubiera cambiado. No, 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 tuve una, tuve una niñez sensacional, tuve, tuve la niñez que me formó, lo dijiste muy bien ahora, este, no, no cambiaría ni un minuto de toda mi, de toda mi vida. Ni había cambiado la forma en que perdía papá, este, porque no, no, no modificaría nada, ni el dolor, ni nada de esto, sino que, 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 hoy somos el reso. Si nosotros comparamos a una persona o equiparamos a una persona con un libro, este, si tú a un libro de 200 páginas le quitas las 135, no es el mismo libro. Entonces, cada minuto de tu vida es una, es una página que vale la pena ser leída, que vale la pena cuidarla y que vale la pena ni siquiera doblar la hoja. Entonces, yo soy muy cuidoso con mis libros, me encanta mucho la lectura, este, y, y la verdad es que, es que, no, no cambiaría un solo minuto de toda mi vida porque sería quitarle una página y no, no, no sería capaz de hacerlo. Ok. Juan, si pudiera ser otra persona por un día, ¿qué te gustaría ser y por qué? Hijo, que sí, qué difícil es. Me encantaría, por ejemplo, me encantaría ser Tom White, por ejemplo. Me encanta cómo canta, me encanta su visión del jazz, me encanta, me encanta la percepción que tiene de las diferentes, de las diferentes, de las diferentes formas de interpretar cada paso que tiene en su vida. O me gustaría ser Charles Bukowski, me encanta lo sombrío, me encanta la oscuridad de Charles Bukowski, me encanta, me encanta su, me encanta su maldad, esa maldad, esa maldad, esa maldad que no hace daño, esa maldad que no es dañina. Pero sí, sí, me gusta ese tipo de, me gustaría ser ese tipo de gente, ese tipo de gente oscura, pesada, pero que al mismo tiempo te da luz cuando los escuchas o cuando lees sobre ellos. Ok, padrísimo. La última pregunta, Juan, de mi parte, si pudieses cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Eh, cambiarían los políticos, a todos, a todos, a todos, a todos, de todos los partidos, del que nos gobierna, del que nos gobernaron y de los que nos están por gobernar, a todos, a todos ellos, y pondría gente, pondría profesionales, pondría gente, gente que realmente ame al país y que no quieran hacer una carrera tanto política como económica de lo que es las arcas del pueblo. Entonces, eso cambiaría. Y no solamente en México, eh, lo cambiaría. Todo el mundo. Sí, a nivel, a nivel mundial. Bueno, ahí también otra vez se quedó pasmado, mi querido Marito. Se quedó pasmado otra vez, mi querido Juan, yo creo que está teniendo problemas ahí con... Con el tema del internet. ¡La red! ¡Señores, la red! ¿Qué pasa, mi hermano? Oye, otra de las cosas se cambiaría como si hay en internet, eh. Hablando de cosas se cambió, ¿por qué no? El internet sería una de las cosas, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí es... Pues ya, yo creo que fueron todas las preguntas, mi querido Marito, esperamos a que regrese mi querido Juan. Yo quisiera ver nada más si se recupera para que nos podamos despedir de Juan. Y, bueno, invitar a toda la gente, digo, no hay que decir, no hay que decir, señor Dolarte, todas las fans de Juan Soler, pues por supuesto que saben sus redes sociales, que lo sigan ahí, que lo sigan en Twitter, que lo sigan en Facebook. No sé si tiene TikTok, fíjate. Y eso sí, ya no supe. Ahorita te lo investigo, espera. Si lo investigas, me quedo listo recordarle yo a toda la gente que nos está viendo que somos una estación de radio, nos llamamos Unerradio. Y, pues ahora con todo esto de la pandemia nos obligó a hacer estos videos. Estamos más presentes en YouTube, estamos más presentes en Facebook. Entonces los invitamos también a que se unan con nosotros, a que nos den like. Estamos en Facebook como Unerradio. Y en el resto de las redes sociales, muy sencillo, Unerradio MX. Ahí agrega una MX. En YouTube, Unerradio MX. En Twitter, Unerradio MX. Hasta en TikTok, Unerradio MX. Entonces, todo Unerradio MX, excepto Facebook, que solo es Unerradio. Síganos ahí, por favor, denos like. Personal, señor del arte, tú, si sabes tus redes. Yo estoy fácil, mi hermano. En todo, en todo estoy como Maro Ponce. Maro Ponce, así me encuentran igual en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok, mi hermano. Oye, pues mira, yo la verdad es que a mí me encuentran como Leonardo de Olarte en Facebook. En Instagram me encuentran como Leo de Olarte. ochenta y cita, si me encuentran, Leo de Olarte. Y en TikTok estoy... Unifica todo. Es que todo está como Leonardo de Olarte, así búsquenme. Así van a encontrar Leonardo de Olarte. Y ya Facebook, Instagram y demás. Este, estoy viendo que sí tiene aquí Juan Soler, pero necesito que él me... O bueno, que él diga si es el... El oficial. Es el TikTok, el oficial, porque veo su foto, pero no veo videos de él, veo videos de otras personas. Entonces, puede que no sea el oficial de... Ah, mira, yo tengo el celular de Juan. Juan, entonces, a mí me sale... No, y si hay alguien que no sepa... De las personas que yo tengo el celular, o sea, que yo tengo en mi agenda, sale... Precisamente... No lo sé, no lo sé. No lo sé, Rick. Como que no tiene, como que no... Como que lo veo un poco dudoso, este perfil de TikTok de Juan Soler. Aunque, pues bueno, ya la gente... Síganlo en sus redes sociales. Imagínate, tiene fans en Argentina, Colombia, Brasil, España, Líbano... O sea, en todos lados tiene. Muy bien por Juan Soler. Qué bueno. Déjame decirle aquí rápidamente. Mi querido Juan, ya no te vimos, pero si tienes problemas para conectarte, si te despides con nosotros aquí con un audio, y, pues bueno, así cerramos el video, si te parece. Estamos ya terminando de grabar. Me acabo de enviar ese video, y a ver ahorita... Es audio, perdón, a ver qué nos dice. Mientras tanto, Miguelito, déjame ver si... Como te decía... Oye, una lana, una lana a las chicas... Oye... Un teléfono de Juan. Una lana. Claro, es cierto, no puedo hacer eso. Oye, te voy a decir algo. Y se quedó... Iba a contestarme qué persona podría ser, ¿no? Sí, sí, sí. Y se quedó en eso. Sí me iba... O sea, la respuesta que iba a dar, sí me hubiera gustado escucharla. Bueno, no, no. Mencionó, mencionó... Sí mencionó que... Dos. ¿No? Un cantante y un escritorio. Este amigo de jazz. Sí. Pero bueno, me quedó listo. Rápidamente voy a ver si puedo ver cuál es el TikTok. Oye, bueno, pues la gente que nos está viendo, la gente que nos está viendo, la verdad, agradecemos mucho sus comentarios. Agradecemos que nos estén escribiendo ahí día con día. Pongan sus comentarios muy valiosos para nosotros. Compartan este video si es que les gustó. También denle like a la página de Facebook, como lo dijo mi quehado Marito. Y también en YouTube, les invitamos a que se suscriban. Ahí vamos a tener más artistas. Vamos a tener más gente que, pues, está trabajando y estamos enfocados nosotros en hacer entrevistas, pues más, ¿cómo decirlo? Un poco diferentes a otras, ¿no? O sea, muchos dirán, ay, ¿qué de diferente tiene? Bueno, ustedes ya lo han visto, ¿no? Platicamos de muchas cosas. Es una plática más que una entrevista, es entre amigos, es entre cuates, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de lo mismo. Entonces, es algo muy padre. Así es que los invitamos a que ustedes también nos den su punto de vista, ¿no? También nos den su punto de opinión. Y eso para nosotros es valiosísimo. La verdad, de verdad, se los agradeceremos bastante. Me está contestando Juan, me está contestando Juan, que está frente al iPad. Me dice, me sacó del meeting, pero le digo que lo esperamos tantito, ¿no? Para despedirnos. Déjale ponerle aquí rápidamente el ID, Miquelito. Ah, claro, sí, con gusto. Mientras, yo les quiero decir a todos ustedes que nos siguen. Y aparte, este, si ustedes quieren que entrevistemos a alguna, alguna persona, por ahí ya me escribieron a mí de manera personal, que si no podemos entrevistar a un estandopero famosillo ahí que trae unos cuernos, un sombrero y unos lentes, que es el señor Escamilla, pues estamos tratando de buscarlo. Si ustedes quieren, pues ahí vamos a ver a quién más. Por ahí también me dijeron que si no podíamos entrevistar a esta, a esta Yuri, pero la verdad es que esa fue una, una amiga. Me decía, oye, no puedo entrevistar a la güera. Fíjate, te voy a decir una cosa. Voy a ver si puedo, si puedo pedirle el contacto a la esposa de Yoshio, que en paz descanse, a Marce. Porque ellos eran muy amigos. Eran muy amigos. Bueno, también es muy amigo, ¿sabes de quién? Es este, de Chucho. Nuestro amigo Chucho Gallegos es muy amigo de Yuri. Entonces, este, vamos a buscar, vamos a buscar el contacto con Yuri. Y sí, como no, con mucho gusto, con mucho cariño, vamos a tratar de, de que esté con nosotros. Entonces, fíjate que, que, que luego depende también mucho de, hay gente que se maneja con manager. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando, con todas las entrevistas que hemos hecho, la verdad es que han sido directas. salvo la última que tuvimos con Alejandra Ábalos, que aunque ya nos conocíamos y ya teníamos tiempo de, 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 de conocernos, inclusive habíamos comido de trabajar cuatro veces, pero no teníamos el contacto telefónico. Entonces, eso muchas veces limita porque tú reescribes a la gente y, y, y no leen. O sea, en las redes no te leen. No son ellos los que leen la, la gran mayoría, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede ayudar. Y se entiende, ¿no? Y se entiende, claro. Tiene un montón de gente que, que está ahí, ¿no? Imagínate cuántos mensajes les llega al día, ¿no? Es una brutalidad. No los leen. No los leen. Es imposible. Si nosotros, cuando se nos apaga el celular un día y lo prendes y te llegan 300, 200, 10 mensajes, 10 mensajes de WhatsApp o 70 mensajes de WhatsApp, no los lees. Ya, ya, quién sabe, ¿no? Lees el último, ah, sí, ya estoy bien, ya bye, ¿no? Entonces, imagínense ellos que les han de llegar en Messenger, en WhatsApp, en Instagram, en todo eso. Híjole, la verdad es que está muy, muy cañón y lo entendemos perfectamente bien. Así es que, pues, por eso a veces es de manera indirecta que conseguimos los contactos, ¿no? O de manera directa a veces si nos llegan a contestar como nuestro querido Juan contestó de manera amena, muy bien. Y, pues, mira, la verdad es que la entrevista estaba quedando, está quedando muy padre, ¿no? Muy padre, mi querido. Pero yo creo que ya tuvo problemas ahí, Juan. Ya no, ya no pudo entrar. Ya nada más me leyó. Se ve que está en línea. Se ve que está en línea. ¿Sabes qué intentamos? Una llamada. Una llamada. Sí, a ver, inténtalo. Una videollamada. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Hay que ser como... Ahora mi lema de vida va a ser, hay que ser como Juan Soler, como cuchillito día con día hasta lograrlo. Y lo pongo, y lo pongo. Mi querido Juan, oye, ya nada más para terminar el video se nos ocurrió hacer la videollamada. A ver si... Ajá. A ver si puede. mírame de Juan. ¿Dónde? Yo te digo. Ah, no, pero agrándalo. Ah, ahí está ya. Ahí está Juan. Ahí nada más y si nos despedimos, hermano, sé que tienes un problema ahí. Técnico. Para que te despidas de tus fans. Marito, ¿se puede acercar a tu micrófono? A ver, ¿ahí se escucha? A ver, súbele. Ahí está, ya que se despida mi querido Juan. Perfecto, mi querido Juan. Pues, oye, agradecemos mucho tu tiempo. Esto de hacer los videos en vivo, yo sé que eso es bastante relajo, pero bueno, finalmente pudimos conectarnos. Ahora voltea a la barita. Estoy a la orden, estoy a sus órdenes, cuando me necesiten, lo planeamos nuevamente y siempre cuando coincidan los tiempos, ahí me van a tener de nuevo con ustedes. Te mando un abrazo enorme, querido Maro, querido Leo. Muchas gracias por la entrevista, me la pasé muy bien y espero que se repita. ¿Va? Claro que sí. Va que va. Primero Dios, me cuento. Te agradezco mucho, te deseo mucho éxito, hermano, que Dios te bendiga. Igualmente a ustedes, a todas sus adienes, un beso enorme y bueno, aquí anda Juan Sobrea. Pásenla bien todos. Muchas gracias, gracias mi Juan. Adiós, adiós. Hasta luego, bye bye. Pues ahí está, señoras y señores, para que no... Fíjate qué cosas tuvimos que hacer, pero aún así se veía como un retraso, ¿no? Sí, lo que pasa es que WhatsApp siempre tiene retrasos en llamadas o videollamadas. Pero para que vean lo que hacemos por las fans. Lo que hacemos. Lo que hacemos por las fans. Por ustedes. Nos tuvimos que despedir por WhatsApp y este... Así es esto, mi queridoito. Así es esto. Oye, te voy a decir algo. Se va a ver rara la salida porque primero estaba así. No, mi querido Juan. sí. Y luego tú lo volteaste así. Es que lo quise... Salida 360. Lo quise voltear precisamente porque se puso de cabeza y mi teléfono no hace el giro ese porque lo tengo bloqueado. Este... Ya ves que automático se voltea. Bueno, pues así pasa cuando uno graba en vivo, mi hermano. Estos videos nosotros, señoras, señores, no los dejamos flat. Así como grabamos, así se suben precisamente para que pierdas esa esencia, ¿no? De la producción, de todo rebombante. Pero bueno, ahí está, señor Dolarte. Ahora sí, ya vámonos, ¿no? Que ya tengo hambre. Pues yo tengo sed, así es que salud y gracias, Marito. Agradecemos a distancia a mi querido Juan Soler. Un gustazo, de verdad, un gustazo haber platicado con él. Nos vamos. Este fue su programa Los Sobrevivientes. Mañana nos vemos y nos escuchamos a través de aquí, Unerradio MX. Buena tarde, buen día, buena noche, buena madrugada. Adiós. Los queremos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!